Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Escorpio, vienes de un mes muy intenso, de estar muy pendiente con todos tus sentidos, del trabajo sobre todo, aunque también has comenzado a valorar más si cabe tu vida y a cuidarte más, tanto física como mentalmente. Ahora vemos que te van a traer los planetas para este mes de mayo. El 3, con Mercurio en Géminis, mucha agilidad mental. Aprovecha para aprender más y más cosas y organizar mejor tu vida. El 8, Venus ingresa en Géminis y puedes sentirte más tolerante. También puedes notar algún toque caprichoso. Si puedes, date un capricho. Después de tanto estrés, te vendrá muy bien. Pero siempre dentro de tus posibilidades. El 13 de mayo, Júpiter ingresa en Pisces, signo de agua como tú, y notarás cómo aumenta en ti la devoción y la empatía con los demás. Atento a sueños e intuiciones. Pueden ser muy reveladoras. El 19, con Venus en Géminis, en Trígono a Saturno en Acuario, se impone la paciencia. Vas a sentirte más sensible estos días y necesitarás compartir tus éxitos con tus amigos y compañeros de trabajo. El 20, con el 20, con el Sol en Géminis y el 21, estos planetas en cuadratura a Júpiter en Pisces, seguirás evolucionando y lo sentirás en todos los ámbitos. Aún así, sen prudente con tus opiniones y deja la vanidad de lado. Momento muy social para incentivar el diálogo. El 23, Saturno, comienza a retrógrado en Acuario y te sentirás manipulado por momentos. No huyas de tus responsabilidades, aunque notes que los demás no se entregan como tú. El 25 de mayo, algo de respiro y mucha inspiración y misticismo con ese gran trino de agua, con la Luna en tu signo, Marte, uno de tus planetas en cáncer y Neptuno en Pisces. Son días de buena fortuna, sobre todo para los signos de agua como tú. El eclipse total, de luna llena en Sagitario, desde el 26, relajación en todos los temas. Aprovecha para expandirte, hasta fuera de tu país. El 29, Mercurio, retrógrado en Géminis, te animan a revisar esos proyectos de comunicación pendientes. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.